¿Cómo es el acceso norte de San Lorenzo? Bueno, son varias obras. Estuvimos la semana pasada en la rehabilitación de la 91 que se está trabajando intensamente. Hoy inauguramos la 25, que también fue una inversión importante del gobierno provincial. Y ahora estamos inaugurando también la Ruta 10. Estos son 48 millones de pesos. Y a su vez el puente San Lorenzo-Puerto San Martín, otra inversión de 12 millones de pesos. O sea que permanentemente estamos con integración del territorio a partir de rutas viales, de recomponerlas, de hacerlas nuevas. Esta tiene doble traza hoy, así que contentos. En lo global, las obras mencionadas y las que se están haciendo, ¿cuánto está destinando el gobierno provincial para la ejecución? Y el presupuesto de vialidad para ejecución debe andar en los 1.200, 1.500 millones de pesos. Año, ¿no? Por año. Pero pretendemos, obviamente, darles más ritmo. Pero a veces uno no puede estirar el chicle mucho porque se rompe. Gobernador, una pregunta. El acceso provisorio de aquí de Puerto General San Martín, ¿cómo va? ¿Cómo va la obra? Primero que ya tenemos el acceso de Capitán Bermúdez hacia, desde Rosario, hacia Bermúdez. Y de Bermúdez a Santa Fe ya está listo, se puede utilizar. Falta ahora la rama oeste. Y avanzando en el proyecto, ya terminamos este y empezamos Puerto San Martín. Estimativamente se habla de tres meses, lo de Capitán Bermúdez. Tres meses terminar Bermúdez del lado oeste, así es. Bien. Yo hacía mención al tema de lo global, ¿no? De esos 1.200 millones de pesos a año. Aquí en esta zona, ¿cuánto dinero se destina, gobernador, en materia de obra pública? No tengo en mi cabeza en este momento exacto, pero son muchas las obras que se están haciendo en todos lados. Junto al Ministro Ciancio, ¿alguna apreciación acerca de esta habilitación? Bueno, perdón, me queda otra más, el tercer carril, que ya nos olvidábamos. Ya comenzó la construcción del tercer carril de la autopista. Esta primera etapa es Rosario San Lorenzo, San Lorenzo Rosario. Bueno, el tercer carril es una obra de 450 millones de pesos. Esta obra son 60 millones de pesos aproximadamente. El acceso que está movilitando parcialmente a Capitán Bermúdez son otros 40 millones de pesos. El acceso a San Lorenzo, otros 59 millones de pesos. Recién venimos de Capitán Bermúdez y de Fray Luis Beltrán, donde vimos obras importantes de desagüe, protección. En fin, como verán ustedes, hemos puesto un acento importante del gobierno provincial en esta zona. Además de las obras eléctricas, el centro de distribución en Capitán Bermúdez, que mejoró sustancialmente, en Capitán Bermúdez y en Fray Luis Beltrán, el sistema energético domiciliario, 20 millones de pesos. La verdad, gobernador, que es muy difícil llevar las cuentas en la cabeza. No, es imposible tener toda la provincia en la cabeza. Acerca del puente, gobernador, el reclamo de la gente, los tiempos, ¿se demoró mucho? El tiempo es prudente y necesario para hacer una obra de esa magnitud, que también prevé el día de mañana el ferrocarril. Algunos creen que se sople y se hace botella, no es así. Las obras tienen su complejidad, hay que abordarlas, hay que presupuestarlas. La obra de esa no estaba en el presupuesto porque nadie pensaba que iba a existir ese tipo de obra. Bueno, lo asumimos también como provincia y está terminado. Puede ser meses antes, meses después, pero la obra está terminada y esto es lo importante. Intendente, ¿alguna precisión acerca de la inauguración de varias obras aquí en la zona? Bueno, muy felices como San Lorenzinos, primero por esta obra, son 48 millones de pesos el acceso norte a San Lorenzo. Estuvo destrozado 40 años, se reclamó durante décadas y hoy es una realidad, pero no solamente reconstruida la calzada, sino también con 6 metros más de ancho, lo cual va a permitir que el tránsito pesado y también, por supuesto, los usuarios, los vecinos que accedemos a nuestra ciudad por el acceso norte, tengamos mayor rapidez y fluidez en el tránsito, que además lleva alcantarillado e iluminación. Toda esta zona no tenía iluminación. Esto se va a completar con una rotonda sobre Ruta 11 y con el pavimento sobre el circuito interno de tránsito pesado que va a iniciar la municipalidad con una inversión municipal de 21 millones de pesos, que ya hemos adjudicado a través de la licitación respectiva a la firma Sorja y empieza en pocas semanas. Pero también contentos por la habilitación el día viernes del puente sobre el arroz de San Lorenzo, una inversión de 12 millones de pesos y, por supuesto, con el inicio de obras del ensanche de la autopista, el tercer carril de la autopista, desde Rosario hasta esta zona, el acceso norte a San Lorenzo. Así que son obras viales que durante muchas décadas los sanorencinos pedimos y nunca se concretaron. Y hoy estamos acá inaugurando a las tres, a las dos principales, ¿no es cierto?, del viernes ya lo que es el puente. Hoy todo este acceso norte que es una obra estratégica para el desarrollo de la ciudad y, bueno, viendo el inicio de obras del tercer carril de la autopista. Muy contentos. Bueno, Ministro. Quiero decirles que además esta obra se encuentra con la ruta 11 en un ángulo recto. Solicitamos a Vialidad Nacional que hiciera la rotonda, ellos no la pueden hacer por problemas presupuestarios, así que la vamos a asumir nosotros del gobierno provincial. Hacer una rotonda que permita el empalme mucho más racional de la ruta 10 con la ruta 11. ¿Esto se tiene que hacer primeramente un proyecto o ya lo tienen? Hay una especie de pre-proyecto que tiene Vialidad, nosotros lo vamos a llevar a profundidad y vamos a resolverlo en los próximos meses. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias.